¡Buenas noches! Buenas noches. Me llamo David Bruqueño. ¿Cuántos años tienes? 15 para 16. ¡Oh, qué alto! Hombre, menos mal que son para 16, no para 14. Sí, sí, sí. ¿Y por qué te presentas? Porque llevo haciendo magia muchos años, ya casi 10 años, y siempre he querido demostrar lo que sé. Llevas 10 años desde los 5 años haciendo magia. Sí. ¿Me puedo acercar? Claro. Gracias. Voy a poner tapete aquí, que no cabe. Ahí está. Antes que nada deciros, joder, qué ilusión al conoceros de verdad, que me hace muchísima ilusión. Y vení a haceros un juego con cartas, pero ya que vengo a gostar en algún programa de televisión, digo, pues voy a llevar dos barajas. ¿Por qué? Porque es más, es el doble, ¿no? Entonces, mira, Risto, la pregunta más importante de la noche. ¿Qué baraja prefieres, la roja o la azul? La roja. Cógela y la mezclas. Y ahora la baraja azul os la voy a enseñar. Abrimos la baraja azul, y voy a enseñar que no tiene nada del otro color, solamente cartas azules. ¿Por qué? Porque es una baraja azul, ¿no? Es muy inteligente. Solamente cartas azules, solo cartas azules. Mira que no hay nada rojo, ni morado, ni amarillo. Tú sigues mezclando, Risto, ahí muy bien. Y la vamos a guardar en el estuche. Y le vamos a poner dos gomas para que nadie pueda entrar ni salir ni nada. Ponemos una aquí y otra vertical. Esto es imposible o es imposible, Risto. Es imposible entrar aquí, ¿verdad? Es que ni el mejor ni Judini podía entrar aquí, te lo juro. Mira, Dani, te voy a pedir que entregues la baraja a alguien del público. A quien quiera del público. A quien tú quieras. Tampoco se la entregues, o sea, que está en el fondo que luego hay que volver, ¿sabes? Puedes elegir a alguien de la primera fila. Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Se llama Mariela. Confío en ti, Mariela, ¿eh? No me falles. Guárdatela en un bolsillo. ¿Puedes venir, Dani? ¿Has mezclado la baraja, Risto? ¿Has mezclado? Embaraz la baraja. Ahí está. Edurne, te voy a pedir que me digas, basta, para, stop, guapo, lo que quieras. Estocatas y dime. Para. Me puedes haber dicho guapo y eso que me llevaba, ¿sabes? Pero bueno, coge la carta, mírala, enséñasela a todos y os enseño que son todas distintas. Yo no quiero ver nada, no quiero saber nada de la carta. Y cuando la tengáis todos, tápala, 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 que me voy a dar la vuelta. Avísame. ¿Ya está? ¿Ya está? Te voy a pedir que me digas, para, basta, stop, guapo. Guapo. Eh, mira, eso que me digas, a ver. A ver. Pierde la carta. Y te voy a pedir que mezcles. No quiero saber nada de la carta, que sea imposible. Mezcla todo lo que tú quieras, como quieras. Ahí está, cuando lo tengas. Mira. Ya está. En estas condiciones, ¿es posible adivinar la carta? Imposible. Y como es tan imposible, voy a sacar unas cuantas. ¿Por qué? Porque es muy imposible. Mira, yo creo que puede ser esta. También puede ser esta. Creo que puede ser también esta. También puede ser esta. Y también puede ser esta. Madre. Estas cinco cartas, seguro que es una de esas. Segurísimo. Entonces, os las paso, y al final me decís si está. Diez de Rombos. Cinco de Picas. As de Rombos. Seis de Corazones. Y seis de Rombos. Solo decirme una cosa. ¿Era una de estas cinco? Sí. Uff. Era. Vale. Te voy a pedir, Edurne, que pongas una mano así. Pon la otra mano encima. Vale. Voy a intentar adivinarla. Solo quedan cinco. A ver, tampoco es muy flipante porque solamente quedan cinco. Pero bueno, me la voy a jugar un poco. ¿Era roja? Sí. Uff. Bueno, mal. ¿Era de Corazones? No, ¿Era de Rombos? Sí. ¿As? ¿As de Rombos? El As de Rombos. Joder, el As de Rombos. Ahí está. Espera, 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 espera. A ver. A ver, yo entiendo tu reacción, Risto. Solo quedan cinco. Tú lo podías hacer hasta tú. Adivinar una de cinco. ¿O no? No. No podías. Hay gente que no puede, pero bueno. Vamos a intentar hacer algo más imposible. Vamos a coger el As y hacer... ¿Cómo te has quedado? Muerta. Pues muerta, ¿verdad? Porque como sea verdad. Mira a ver, porque ya no tendría que haber cinco, tendría que haber cuatro si te he quitado una. Mira a ver. Y mira a ver si están las de Rombos. No están las de Rombos. Enséñalo para que todo el mundo lo sepa, que no están las de Rombos. No. La carta ha desaparecido, Durme. Espera, 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 espera. Pues si está todo el rato así. Pero no solo eso, porque no solamente las cartas desaparecen, sino que viajan. Entonces mira, que ahora en medio de la baraja se viene una carta, que no es otra. ¡Ah! Que las de Rombos, ahí está. Sí, señor. Muy bien. ¡Guau! A ver. Ha hecho un viaje pequeño, que es dentro de la misma baraja. Joder, se pueden hacer más cosas, ya que viaja la carta porque no la hacemos más lejos, ¿no? Aquí hay un portal, Risto, teletransportador de cartas. Flipas. Mira, haz de Rombos. Se pone aquí la carta. Que te lo juro, que te lo juro, Risto. ¿Por qué todos los magos me vacilan a mí? Claro. Iba a decir, con lo fácil que lo tiene para todo este lado, y él este lado ahí, ¿eh? ¡Topa aquí! ¡Pero espera, Risto! El as de Rombos, no me muevo. Solamente, y que hacer así... Desaparece. ¡Ah! Mira que la carta no está desaparecida. ¿Y por qué desaparece la carta? ¡Porque viaja! Porque se teletransportado. Mira, vamos a guardarla, y recordáis que antes de que tú eligieras la carta, antes de nada, antes de que viajara, dimos una baraja, tú la entregaste a quien tú querías. ¿La sigues teniendo? La cogemos. Vete a coger la baraja. Nadie ha tocado esa baraja, la tenías envuelta. Mira, acércate, Dani. Está envuelta o no está envuelta. Como se la dimos, así está. Ha sido buena. Mira, pon la baraja aquí. No quiero tocar. Quita los elásticos. Venga. Quítalos. Te hace ilusión, es como una niña pequeña ahí. Me encanta. Mira, pon la boca abajo. Extiende las cartas así, como mejor sepas. Me voy a poner de pie. Te hace ilusión, eh. A mí más. Extiende ahí. Extiende más. Mira a ir por el centro a ver si hay algo. ¡Ay! ¡Ay! Dale la vuelta a la carta. Yo no quiero tocar. Dale la vuelta. Dale la vuelta, Dani, que te veo con ganas. No va a ser. Dale la vuelta. No va a ser. Dale la vuelta. ¡No va a ser! ¡Eh! 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 Quince años. ¡Quince años in your face! ¡You know! ¡You know, man! Bueno, muchas gracias. ¡Qué bien, David! ¡Qué bien, David! ¡Bravo! David, para mí no es fácil que un mago me conquiste y tú lo has conseguido. Te doy un sí. Muchas gracias. Pues, David, yo te he visto que disfrutas mucho, se te nota con la magia. Y además es que me gusta que vacilen a Risto, o sea, es una cosa... me encanta. Ya, ya. Así que te felicito. Por supuesto, para mí es un sí también. Muchas gracias, de verdad. David. Risto. Mira, te digo una cosa. Lánzate del todo. O sea, si me vas a vacilar, vacílame del todo ya. O sea, no tengas miedo, de verdad, porque vas muy, muy bien. Gracias, de verdad. Y hoy, sin que sirva de precedente, te vas a llevar el sí de Risto. Muchas gracias. El sí de Risto tiene el sí de Risto. Bueno, David, volver ya tienes que volver. Es tu puesta de largo. Ya has quitado los nervios, los miedos. Entonces, hombre, darte cuatro síes sería mucho, ¿no? Pues va a ser, porque tienes mi sí. ¡Cuatro síes, David!